¿Aló? ¿Aló? ¿José? ¿Dónde estás? Salí del trabajo, voy para mi casa ¡Cállate aquí a la casa! ¿Aquí están acá dos? Te quedo mal, es que mi esposa me está esperando con la cena ¡No hombre, no seas así vos! ¡No vas a formar la onda! Va, dale, ahorita te cago pues Dale, dale ¡Aquí te espero pues! Si Jesucristo No hubiera rescatado mi vida ¿Dónde estaría hoy? ¿Qué sería de mi vida? ¿Dónde va a dar hoy? Sin él y sin esperanza En pecado yo vivía En pecado yo vivía Terror Más la mano de mi Cristo Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Ahora Ahora sé Que el Salvador Salvador ¡Oh! Sana Salva Viene por mi Me ha tocado Me ha tocado Cristo el Señor Es inexplicable Es inexplicable Yo no sé Yo no sé Yo no sé de dónde Te rescató la mano de Dios A ti mi hermana Pero todos Pero todos estamos Hoy donde estaba Por misericordia Desde que encontré Desde que encontré Al maestro Desde que el amor Desde que el amor Desde que el amor Hasta que regrese por mí Me ha tocado, sí Me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Oh, sana Salva Viene por mí Me ha tocado Cristo es mío El día Más desesperante de mi vida Aparece un Cristo a mí Y me dijo yo te voy a levantar Hice promesa de hablar de su amor y de sus maravillas Prometí servirle todos los días de mi vida Hasta que él viniera por su iglesia Que el amo Jesús Que el amo Jesús Que el amo Jesús Que el amo Jesús Gracias.